Música Y ella murió, y al calor de las razas, y yo desperté, creyendo su cara. Y algún tiempo atrás, pensé describirte, pues nunca solté, las cartas del amor. Y ella murió, y al calor de las razas, y yo desperté, creyendo su cara. Y yo desperté, cenizas hermosas, y yo desperté, creyendo su cara. Y ella murió, y al calor de las razas, y yo desperté, creyendo su cara. Y ella murió, y al calor de las razas. Y ella murió, y al calor de las razas. Y ella murió, y al calor de las razas. Y ella murió, y al calor de las razas. Y ella murió, y al calor de las razas. Y ella murió, y al calor de las razas.